Música 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 Y la princesa atraviesa y desmontamos La primera receta es porque ella es para el panzoche Y lo cogequina la bella Al saber que le llamo mi pensamiento Seguí en la perla Que todo dice mi niño Aguillo ¡Y te amo! ¡Suscríbete a mi guerrero y lluvese! ¡Para los novias! ¡Efequina! ¿Cuándo estás? ¡Cuándo estás? ¡El blanco! ¡Que vamos a ir a la memoria de San Pino! Para que miren esto Como en la ciudad Esta noche el chapaquito dice 417 Y el chapaquito se va a pasar Se va a borrar con tres cincuentes Marisol, que nos recibe Y tiene el amor Que el chapaquito se va a pasar Sin su mirar De la paz salimos a ver y llegamos Esta noche nos llegamos Ya nos recordemos Las vamos a seguir en el policial Viñando todos los viñanos ahora Soy el 13, si no La franita González De parte mía Llegaron los palitos en Cumbia A que recolado traíles La franita González El dame y yo me dejo La franita Los palitos en Cumbia Con una gracia Y al de Blanito González Y al de Chacuz La franita La franita La organización les da nuestra Manzana La franita Que se da la marca De la ser ¡Ahhh! 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 Señores vamos a darle paso a tanto Al sonido y ser llena ¡Ahhh! Gracias. Gracias.